Hoy es tiempo de que te pongas al día con el pago de tus impuestos municipales. La alcaldesa, licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, a través de la unidad de catastro y cuentas corrientes municipales, pone a la disposición de toda Villa del Carmen la dispensa del pago por mora y multa a los impuestos de los contribuyentes. Dicha ordenanza transitoria de excepción de intereses por mora y multa a las tasas e impuestos a favor de Villa del Carmen estarán vigentes desde el 12 de octubre al 10 de diciembre del 2013. Aprovecha estas ventajas que ofrece el Consejo Municipal de Villa del Carmen de pagar tus impuestos sin multas e intereses. Alcaldía de Villa del Carmen. Laboriosidad, experiencia y vocación a tu servicio. Gracias por ver el video.